Dorme, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres mi marido, soy quien me da Pero voy a acercarme y voy a armar atrás Solo por pensarlo, se acelera el curso Ahora ya, ya me encuentro tanto más de lo normal Ay, mi papá, mi mamá Me estoy conmigo así, mi mamá Y eso es lo que estás haciendo nineteen, mi papá Mira mi papá Y eso es lo que estás haciendo Y eso es lo que estás haciendo Todo muy mal, todo veins tacos En el birthro de uno de losしかos Suba baile Tengo un espresso Pero quiero ser toneló y 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